Hola Scorpio, este es tu horóscopo, tu pronóstico, dinero y trabajo para diciembre. Tanto para Scorpio hombre, como para Scorpio mujer. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Scorpio, Scorpio. Scorpio, Scorpio. Scorpio, Scorpio. Scorpio, Scorpio. Bien, un muy, a ver, un mes de mucho trabajo, de mucho trabajo. Scorpio, este es un trabajo, este es otro. Scorpio, como que puedes estar trabajando en más de un trabajo a la vez, en más de un proyecto a la vez. Te da un buen rédito económico. La carta de la justicia nos habla, y la carta del 2 de bastos, como que si tiene más de una actividad, el equilibrio, el 2 de bastos, como que lo puedes manejar. Lo puedes manejar muy bien. Ahora bien, hay mucho trabajo, te entra dinero, todo bien, pero acá te pueden ofrecer algún trabajo. Y esto es el ladrón, cuidadín con que pueda haber alguna persona que te ofrezca algún trabajo, alguna actividad o algún proyecto y se quiera pasar de lista o de listo y no te pague o sea medio fraudulento o fraudulenta. Cuidadín con eso, bien, por lo demás, trabajo y dinero, bien, cuidado con esto, eh, cuidado con este ladrón, con este estafador o estafadora, bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. También me puedes enviar un mensajito por WhatsApp. Nos estamos viendo.